Música Antes de presentarles nuestro segundo grupo musical y seguir disfrutando de esta velada, escuchando estos grandes músicos morelenses y resaltando nuestra tradición de muertos, en estas fechas no pueden faltar las calaveritas literarias, son una tradición mexicana para celebrar el Día de Muertos. El día de hoy compartimos esta calavera con todos ustedes. La calavera, la flaca, la señora, la muerte, así la llaman, así la pronuncian, aquellos los temblorosos, los miedosos a polvo ser. Y ahí estaba ella con hambre, con sed, para verte caer, cuando al amanecer tú de la vida no quisieras saber que si porque llueve, que porque hace calor, que el COVID ya me encerró, pobre flaca, de verte ya se enfadó, que el dinero ya se me acabó, que mi jefe ya me gritó, que trabajo demasiado y yo no veo el aumento que prometió, y la muerte te grita, pues piensa en grande, carbón ya se me hizo, la madera y la olla de café ya me humió. Ya me voy, este año puro quejón, porque los platos rotos tengo que pagarlos yo, ahí los dejo con su virus para resolverlo, ciencia ya se les dio, si se mueren porque coronavirus les dio, es que usted, el cubrebocas, mal se colocó, y la responsable no soy yo, atentamente la calaca, la bruja, la señora, la que te lleva, pero que este año se arrepintió, simplemente la muerte soy. Son It Be es prácticamente un grupo nuevo que se formó durante la pandemia, en el momento ideal para que la creatividad y la música se unieran, más fuerte que nunca. Esta pandemia nos enseñó que a través de la música podemos transportarnos a cualquier lugar en cualquier momento, y es por eso que surge la idea de traer al público música de todo el mundo, con grandes músicos como Chris Van Buren en la guitarra, Navani Aguilar en el violín, Octavio Álvarez en el bajo, Silvestre Villarruel al acordeón teclado, y Karen Alba en la voz. Se logra crear una magia que cautiva al público. En esta ocasión, se unen al festejo del Día de Muertos con un repertorio especial preparado para todos ustedes. Acompáñenos. Con ustedes, La Llorona, una canción ismeña, que es la canción más famosa popular mexicana para esta época del año. Esperemos que la disfruten mucho. Todos me dicen el negro, Llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, Llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, Llorona picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, Llorona picante, pero sabroso. Salías del templo un día, Llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, Llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil, llevabas llorona, que la virgen te creí. Hermoso huipil, llevabas llorona, que la virgen te creí. Tres, que la virgen te creí. Tres, que la virgen te creí. El cielo puede esperar, hay Llorona, pero mi corazón no. El cielo puede esperar, hay Llorona, pero mi corazón no. Muchas gracias. Bueno, la siguiente canción es una canción muy bella. Todos la conocen, que se llama La Calaca, es muy divertida. De Amparo Ochoa, parece que todos piensan que es, pero es de José Hernández, pero la que le hizo famosa fue Amparo Ochoa. Que ella, bueno, fue de la nueva canción y siempre luchó por la igualdad social. Entonces, habla un poco de eso. A ver. ¡Venga, venga! Mucho cuidado señores, porque la muerte anda suelta, en el Panteo de Dolores, ya nos tienen una posita. Para los compositores y uno que otro periodista Licenciados y doctores, todos están en la lista Tucutucutiquitaca, querricanijacalaca Cuando menos lo pensamos, nos haces tirar la pata Yo me la escape una vez, pero por poco y me atrapa La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones Lo mismo se lleva el pobre que al rico con sus millones Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones Pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones Tucutucutiquitaca, querricanijacalaca Debiles y poderosos, de morir nadie se escapa Llevamos el mismo fin, empetate o empetaca Yo conocí un comerciante, bueno pa' robar al cliente Las cosas que valen cinco, él siempre las daba veinte Pero se murió de frío, pobrecito de repente Lo mandaron al infierno, pa' que el diablo lo caliente Tucutucutiquitaca, querricanijacalaca A todos esos careros, llévatelos de corbata Indeseables susureros, chupan como garrapatas El pobrero gana el pan con el sudor de su frente Para que sus hijos coman aunque no lo suficiente Mientras muchos abusivos siguen violando las leyes Ganando lo que ellos quieren por andar haciéndose bueyes Tucutucutiquitaca, querricanijacalaca Yo les pido una disculpa, si es que ya metí la pata Aunque son muy parecidos, no es lo mismo buey que vaca La balanza de la vida está muy desnivelada Hay pocos que ganan mucho y muchos que no ganan nada El trabajo del obrero no tiene compensaciones Con esto del minisueldo no alcanza ni pa' camiones Tucutucutiquitaca, querricanijacalaca Si tú conoces al diablo, ruégale que no es ingrato Pa' que el costo de la vida se nos ponga más barato Venga, Cris Mucho cuidado, señores, los que ya son votadores Ahí vienen las elecciones con sus manipuladores Y cada partido dice que votar por ellos debes Y que de aquí en adelante nos darán vida de reyes Tucutucutiquitaca, querricanijacalaca Y ahí viene otro presidente A zona ronda matraca Viene prometiendo mucho Pero dará pura Tucutucutiquitaca Ahora Navani nos tiene una linda sorpresa Con una canción que se llama ¿Dónde estás? Que les voy a apelécticar un poquito de ella Igual que comentó Silvestre, Roberto Cantoral Fue un pionero en el bolero mexicano Dentro de estas composiciones maravillosas, magníficas Está este bolero, ¿Dónde estás?, que inmortalizó los tres caballeros Justo donde Roberto Cantoral cantaba Y este bolero, desconocido para muchos, es mi favorito, por cierto ¿Dónde estás? Un, dos, tres ¿Dónde estás, maldita ausencia que núcleó mi ser? En las tinieblas de mi soledad Tu imagen vino a aparecer ¿Dónde estás? Hay en mi vida tanta decepción Que tengo miedo y que tu corazón Pueda anidar otra ilusión ¿Dónde estás? Si tú volvieras otra vez a mí Un mundo pleno de felicidad Tan solo fuera y para ti Y los dos Juntos por siempre hasta la eternidad De nuestro sueño Que será el final De mi pregunta, ¿Dónde estás? Paladino Miros Música Si tú volvieras otra vez a mí, un mundo pleno de felicidad, tan solo fuera para ti. Y los dos juntos por siempre hasta la eternidad de nuestro sueño que será el final. De mi pregunta, ¿dónde estás? De mi pregunta, ¿dónde estás? De mi pregunta, ¿dónde estás? Hoy, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo no sé. De mi pregunta, ¿dónde estás? Si tú volvieras otra vez a mí, un mundo pleno de felicidad. De mi pregunta, ¿dónde estás? De mi pregunta, ¿dónde estás? Bueno, la siguiente canción se llama La Bruja. Es un son jarocho. Es el, bueno, es el más reconocido de la zona jarocha. Y hay muchas versiones. Esperemos que disfruten esta. ¿Algo más que nos quieras platicar del son jarocho, Navani? Bueno, hay toda una confusión entre si la bruja es o no, ya sea jarocho o un son ismeño. La verdad es que no me puedo atrever a asegurar una u otra, pero vale la pena decir que una cosa es los zones ismeños, como la llorona, que ya tocamos, y otra cosa son los zones jarochos, que dentro entra la bruja, la bamba, el balajú y todos estos zones que son de la zona de Veracruz. En cambio, el ismo, que es en Oaxaca, también es muy interesante conocer toda esa música. Entonces, esta que vamos a tocar es La Bruja, que quién sabe si es o de Veracruz o de Oaxaca, pero es muy bella. ¡Ay, qué bonito es volar! A las dos de la mañana, a las dos de la mañana, ¡ay, qué bonito es volar! ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué bonito es volar! Para venir a quedar en los brazos de tu hermana, ¡ay, qué bonito es volar! A las dos de la mañana, ¡ay, mamá! Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, se sienten mis piernas y me invita a comer. ¡Ay, dígame, 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 dígame usted! ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparme a usted. ¡Ay, me espantó una mujer! En el aire iba volando, en el aire iba volando, ¡ay, me espantó una mujer! ¡Ay, mamá! Entonces le pregunté, ¿qué es lo que andaban cantando? Me dijo, usted lo es, soy cantador de guapangua y mamá. Escóndete Chepa, escóndete Juana, que ahí anda la bruja debajo la cama. Escóndete Chepa, escóndete Juana, que ahí anda la bruja volando en su escoba. Y dígame, y dígame, y dígame usted. ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparme a usted café. Venga. Bueno, queremos terminar con esta bellísima canción de Juan Gabriel, que todos los que hemos tenido un ser querido que ya no está con nosotros, nos llega al corazón. Amor eterno. San Efetín Ando en bueno. Perfecto. Ayuda at- Eje. ... ... ... ... ¡Gracias! Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que me olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Amor eterno e inolvidable Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad en mi sepulcro Yo tengo el más recuerdo tuyo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaremos juntos Para seguir amándonos Amandonos 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amándonos. 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 Amándonos.